En la jurisdicción estamos muy contentos con la adquisición que ha tenido la Corporación Administrativa del Poder Judicial de un nuevo inmueble en donde podrán emprender sus funciones con todas las comodidades que se ha permitido. Luego de largo tiempo se cumplió un anhelo de todos sus funcionarios y funcionarias de llegar a un lugar propio. Es un edificio nuevo frente a la corte, 450 metros cuadrados y cuando lo vimos hace dos años atrás nos pareció que era el mejor lugar y la verdad que realmente quedó estupendo. Yo creo que la Corporación, la Administración Nacional va a poder trabajar aún mejor y preocuparse solamente de su trabajo, no de las cosas que tenía que preocuparse antes con unas dependencias antiguas.